Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Lick de la semana, para hoy tenemos un Lick basado en un guitarrista, otra vez ya tiene un buen rato que no hacemos nada basado en alguno de mis guitarristas favoritos y en este caso vamos a retomar una vez más a Paul Gilbert, que es justamente la mitad de este Lick y la otra mitad es una cuestión completamente distinta. Así que este patrón es muy común en las canciones de Paul Gilbert, específicamente lo pueden encontrar en su canción Paul vs. Godzilla del disco Silence followed by a deafening roar, es uno que tiene la portada de un rinoceronte, es muy fácil de identificar, así que es justamente esta onda. Ok, así que ¿cuál es el desarrollo de esto? Esto está sobre la mayor y lo que estamos haciendo es empezar justamente en esta forma, la forma entera es la forma del sexto grado comenzando, perdón, en tres por cuerda, comenzando en la segunda, y el patrón siempre va a ser este, eso es el primer patrón. y cuando pasamos a la forma anterior hacemos o sea, es un patrón en una forma, otro patrón en la forma anterior, otra vez el primer patrón en la forma que sigue y sucesivamente. Entonces, primer patrón segundo, segundo, segundo patrón, segundo, segundo, otra vez, y luego acá otra vez, Este es el patrón de la primera idea o los dos patrones que están ahí. Este es el patrón de la primera idea o los dos patrones que están ahí. Este es el volumen 2, eso sí me acuerdo perfectamente. Esta es la primera parte y la segunda es justamente donde terminamos. Aquí hacemos este patrón de legato que ya he hecho muchas otras veces. Pero en lugar de preservarlo lo vamos a cambiar en la siguiente cuerda porque estamos bajando aquí en primer grado para que ubiquen la forma. Así que desde la tercera vamos a cambiar y vamos a hacer esto. Este es el patrón que sigue. Y al final todavía agrego para cerrar. Entonces de nuevo... Ok, esa sería la cuestión con esa bajada. Así que si juntamos ambas cosas sería... Y cerramos con... Esta versión de un la... Justamente nos da un la grave, ¿no? Suena muy bien. La. Así que bueno, esa es la versión en Super Slow Motion como siempre. Vamos a tratar de tocarlo de nuevo a la velocidad que debe ir y con eso estamos como siempre. Así que esto debería ser... Ok. Así que como siempre, espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido. Como pueden ver, hay muchas variaciones. Este también está bastante compacto. Estoy tratando de hacer los leaks un poquito más cortos. Creo que toda la primera tanda, de la mitad que llevamos hasta ahora, que son como unos 20, estaban mucho más largos y mucho más agresivos. Y como les he dicho varias veces, el punto es conservar el balance en las ideas. No se trata de que sean puras ideas complicadas o puras ideas súper difíciles, sino que ya sea fácil o difícil, todo se puede aplicar de una u otra forma. Así que cuidado con eso. Como siempre, el legato aquí está en la mitad y la otra mitad es plumillo alternado. Así que también va a ayudar mucho porque ya tenía un buen rato que no hacíamos nada con plumillo alternado como tanto tiempo. Pero en fin, sin echar más rollo por acá, nos vemos la próxima semana con más leaks y demás situaciones que se me vayan ocurriendo. Pero mientras tanto, cambio y fuera.